Esta es una actividad más de las que organiza el Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea, que como todos ya saben es un centro que lo que busca hacer es construir esos espacios extracurriculares que escapan a la actividad diaria, estructurada, burocrática que a veces tiene la escuela, intentar generar espacios de discusión en donde se puedan debatir ideas, generar ideas y criticar internamente lo que se hace en la escuela y externamente a ideas que vienen de afuera o intercambios que se hacen todo el tiempo. En ese sentido, todos tienen a mano el póster que finalmente salió, el póster de este semestre del centro, y van a poder ver todas las actividades que quedan para esta primera mitad del año, que está bastante cargadita, así que tienen para elegir. Espero que puedan venir a todas. Y nada, espero volver a verlos a todos otra vez con una aula así de llena, que entiendo ver que no haya lugar para sentarse. Bueno, sin más, lo voy a dejar con Ciro Nagle, que va a presentarlo Alejandro. Gracias. Bueno, hola a todos. Voy a tratar de ser breve para dar la bienvenida a Alejandro Zahir Apolo. Es una muy linda ocasión a nivel de la escuela tenerlo con nosotros. Y para mí personalmente también es un placer personal tener a un amigo aquí. Como seguramente conocen a Alejandro, voy a semileer su currículum, que me parece que no, obviamente no, como todos los currículums, pero este en particular no agotas el sentido que puede tener Alejandro en la cultura arquitectónica contemporánea. Pero solo a nivel de información les cuento que Alejandro estudió, es español, estudió en Madrid, en la ETSAM, en los años 80, se graduó en el 88. Es decir que es parte de una generación que ahora tiene 50 y pico. Luego de eso estudió, trabajó en OMI, tres años. Perdón, luego de eso estudió en Harvard, un E-Mark II, que también se graduó con honores. Y luego de eso trabajó en OMI en los tempranos años 90. Oficina de la cual creo que se pueden reconocer una gran cantidad de influencias en su discurso, en su actitud cultural. Creo que esos dos sustratos de su formación son bastante visibles. Por un lado en una voracidad por lo emergente, por lo que está obviamente frente a nosotros, pero no somos capaces de ver. Por lo que paradójicamente puede ser considerado banal en la realidad. Puede estar desprestigiado o puede estar fuera del espectro de atención del arquitecto o de la disciplina en general. Y que justamente por estar, en parte, por estar fuera del radar del arquitecto, toma un valor profundamente teórico y refrescante culturalmente. Así como también se puede reconocer la influencia que puede tener su formación española en Madrid, en su actitud moderna, básicamente en su sensibilidad moderna, en su voluntad de universalidad, en su voluntad de discurso englobador, en su ética racionalista, en su gusto por el conocimiento duro, por la técnica, en su no tenerle miedo a la literalidad en el conocimiento técnico. Solo que, digamos, el cruce de esas dos formaciones genera en Alejandro una personalidad disciplinar que puede ser sumamente interesante porque conjuga quizás algunos de los buenos, de los muy interesantes aspectos que hay en el pensamiento continental europeo y otros que puede haber en el pensamiento más nórdico, más anglosajón, que tienen que ver con justamente juntar esos dos mundos de un pensamiento que está arraigado y, digamos, soportado técnicamente, pero por otro lado que tiene revires y pensamientos paradójicos o formas de autotrascendencia o de autodesafiar las lógicas de base. Esa ética dual creo que se permea sobre toda su práctica, particularmente en los años 90 formó con Farshit Moussabi Foreign Office Architects, oficina de una gran influencia en esa década en particular y en la década siguiente. La oficina trabajó hasta el año 2011 y durante esas dos décadas entre su práctica a través de FOEI y su trabajo académico y también su trabajo teórico y de publicaciones generó una forma de activismo sobre la disciplina contemporánea muy multifacética que, por un lado, tiene aspectos duros y técnicos, por otro lado, y una especie de severidad de base, por otro lado, tiene una voracidad profesionalista, una voluntad de hacer el mundo que es muy movilizante, por otro lado tiene un alto grado de incorporación de teorías y modelos de otras disciplinas que permearon en arquitectura en los años 90 en particular y un poco en la confluencia de esos mundos Alejandro formó lo que es difícil de discernir como modo de práctica porque justamente cuando uno la atrapa de una cierta manera se escapa por otro lado. Esa, no diría ética porque es una palabra muy seria, pero esa actitud respecto de la práctica y del pensamiento disciplinar sigue en el presente ya desde los años 2000 en roles académicos más directivos como dirigir el vernaje o enseñar a obtener chairs de ciertos periodos de tiempo en Yale o haber sido decano de Princeton y desde esos roles también pasar a ocupar un espacio quizás igualmente, yo diría igualmente activista, culturalmente activista, pero incorporándole aspectos más administrativos en el sentido no de lo burocrático sino de la idea de manejar o maniobrar entre ideas y movimientos fuera de los propios. Y quizás, digamos, un poco llegamos a su práctica actual con esa multiplicidad de prácticas algunas de las cuales siguen trabajando sobre esas voluntades de encontrar territorios obvios pero insospechados para la arquitectura y otras encontrando espacios más curatoriales o dirigentes en términos de cómo se administra la influencia sobre la cultura contemporánea. Bueno, no sé si se me escapan millones de cosas, pero quería dar una breve contextualización. La charla de hoy va a estar muy focalizada sobre una investigación que Alejandro viene haciendo hace bastantes años y que está a punto de producir un libro próximamente. Así que sin más, quiero darles la bienvenida a Alejandro y que todos le demos un buen aplauso. Yo no sé si va a funcionar... Sí, vale. Ups. No sé si va a funcionar si lo dejo así. Espero que no se caiga. Bueno, muchas gracias Ciro por la oportunidad de venir a presentar este trabajo aquí, a Buenos Aires, a la escuela que diriges ahora. No funciona. Vas a tener que tenerlo... Bueno. Sí, lo tenemos. Bueno, muchas gracias, como he estado diciendo. Y como ya ha dicho Ciro, la clase que voy a hacer hoy no es una clase sobre mi trabajo, es una clase sobre una investigación que llevo haciendo desde yo creo que el año 2007-2008 sobre el problema de la envolvente de los edificios. Este trabajo está fundamentalmente basado sobre una especie de reorientación de la práctica o de la ideología de mi práctica profesional después de varios años de práctica digamos dentro de unos parámetros que hoy podríamos hablar como de neoliberales. o sea, yo fui uno de los arquitectos que en un determinado momento intentó explorar los potenciales de toda una serie de procesos que estaban pasando a finales de los años 80, principios de los 90, en los que empiezan a generalizarse ciertas condiciones políticas, sociales y económicas que se han venido a englobar o a clasificar bajo el tema de la palabra globalización. Pero también es un momento que coincide quizá no por casualidad pero yo creo que las dos cosas están relacionadas con el inicio de la utilización de los instrumentos informáticos en la arquitectura. De hecho, eso es una de las cosas en las que creo que sí que fui de los primeros arquitectos que entraron a trabajar con computadoras. Yo siempre digo que en el año 90 básicamente antes del año 90 trabajar con una computadora era casi imposible tenías que dedicarte si querías trabajar con una computadora tenías que dedicarte tanto a la computadora que tenías que dejar de ser arquitecto. Entonces yo soy en el año 90 yo creo que hay un momento en el que ya podemos empezar a producir en un ordenador sin dedicarle demasiado tiempo. O sea, podemos seguir siendo arquitectos y trabajar con ordenadores. O sea, hay una serie de cosas que están ocurriendo en esos años que yo creo que serían por una parte la entrada de la computación en la arquitectura y por otra parte la globalización económica que yo y otra gente de mi generación empezamos a... con las que empezamos a experimentar. Y como parte de esa experimentación yo creo que había una posición política casi como de abandono de la escena política. O sea, no nos interesaba cuestionar si la globalización era buena o mala era interesante. No nos interesaba cuestionar si la computación o la computarización de la arquitectura era buena o mala era un campo interesante en el que investigar y por lo tanto no hacíamos preguntas éticas o políticas a ese tipo de cuestionamientos. Esta es una imagen que yo solía usar para empezar las clases explicando la obra que estábamos haciendo en aquel momento que estaba basada en un teórico que a mí yo conocí cuando estuve estudiando en Harvard David Harvey un sociólogo inglés afincado en Estados Unidos que hablaba de los mecanismos de desplazamiento de desplazamiento espacial y temporal como los dos constituyentes de lo que él llamaba el tardo capitalismo el late capitalismo o sea, todo lo que después o lo que ahora llamamos como el neoliberalismo. Entonces yo diría que las prácticas que estábamos intentando desarrollar en aquel momento eran un intento de explorar esas condiciones espaciotemporales que fenómenos como las comunicaciones o la infraestructura de transporte los aviones las autopistas la facilidad de movimiento la logística por una parte y por otra parte las instituciones financieras que permitían a través del crédito desplazar en el tiempo nuestras obligaciones financieras etcétera eran los parámetros que convertían al espacio y el tiempo en espacios en materias fluidas líquidas que era un poco de alguna manera la investigación que estábamos intentando intentando hacer años después ya en el año 2001 cuando era decano del del berlaje empezaron a pasar otras cosas ¿no? después de llevar pues una década intentando explorar esos temas por una parte como decano del berlaje empiezo a ver que hay una resistencia por parte de las generaciones más jóvenes a lo que yo y otra gente de mi generación había estado promoviendo esa especie como de aceptación de toda una serie de órdenes económicos y sociales que se habían impuesto a través de esas situaciones geopolíticas que se daban en aquel momento y de repente hay una generación que empieza a mirar con sospecha el hecho de que nosotros no quisiéramos tomar una posición política dentro de esa situación es también el año en el que se produce el ataque a las torres gemelas que es un ejemplo en el que aquellos mecanismos de desplazamiento espacial a los que David Harvey aludía se utilizan para destruir las ciudades eso ocurre en el 2001 más o menos cuando empiezo el decanato en el berlaje y luego años después en el 2007 o en el 2008 se produce la crisis financiera global que de alguna manera son los dos momentos que invalidan esos dos pilares digamos en los que digamos las exploraciones políticos y económicos y sociales en los que estaban basadas las investigaciones arquitectónicas en las que yo había estado implicado hasta entonces y para mí evidentemente esto es un momento como de que digo bueno parece que el mundo afuera está cambiando entonces por una parte yo nunca me he considerado ajeno a los discursos políticos de hecho siempre he pensado que que soy un personaje que siempre ha estado muy interesado y muy involucrado en las políticas y creo que de alguna manera nuestro nuestra implicación con lo que podríamos llamar el neoliberalismo era determinada y era política y yo realmente creía y sigo creyendo en algunos aspectos del neoliberalismo o sea lo digo así de así de claro lo que pasa es que evidentemente ha habido cosas que no han funcionado como debían y que hay que revisar y de alguna manera en el año pues casi un poco antes de la crisis financiera es cuando empiezo a plantearme también a través de una serie de observaciones que surgen a raíz del ataque a las torres gemelas el proyecto de las envolventes el hecho de que en aquel mundo fluido y líquido del globalizado en el que habíamos estado operando hasta entonces de repente empiezan a aparecer barreras con una violencia que nadie pensaba esta es la embajada de América en Londres el otro ya sabéis es el muro o sea empiezan a aparecer las barreras con una con una fuerza con una potencia inusitada de forma que eso me lleva a pensar que quizá el volver a repensar no el espacio fluido como experimento arquitectónico y político y el espacio líquido sino el borde del edificio la línea que se traza para separar cosas para separar ámbitos es un problema interesante y es un problema interesante también en aquel momento empiezan a haber una serie de informes como el Stern Report que es de unos años más tarde pero que de alguna manera el Stern Report es previo a la crisis financiera hay una serie de gente que empieza realmente a plantear el problema de la ecología de la relación ecológica como un problema importantísimo que podría llegar a acabar con la tierra tal y como la conocemos entonces por otra parte evidentemente el tema de la envolvente es una de las cosas que la arquitectura hace en relación con el control medioambiental el control del entorno y eso también me lleva a pensar que al contrario de lo que había pasado hasta entonces incluyendo esos escarceos con las políticas neoliberales en las que habíamos estado implicados al contrario de lo que había pasado hasta entonces en gracias en la envolvente o sea todos los intentos digamos de acción política que había habido en la arquitectura hasta entonces se habían cifrado fundamentalmente en la planta o en la sección o sea en la planta o en la sección era donde se inscribían donde se registraban los órdenes políticos no donde se representaban o sea en la envolvente se representaban en la sección y en la planta se registraban y entonces empiezo a plantearme que si no sería interesante repensar el tema de la envolvente como un lugar en el que confluyen por una parte temas de representación y por otra parte temas de acondicionamiento ambiental o de tecnología que empiezan a tomar una relevancia política sin precedentes es el momento en el que escribo el primer artículo sobre los envelopes sobre las envolventes en log y en volume me parece que esto es en el 2007 y es casi en este momento que empiezo también a enseñar en Princeton donde hago empiezo una investigación sobre la envolvente ya de una forma más seria y la primera aproximación a las envolventes de alguna manera tenía más que ver con intentar clasificar las envolventes en base a las proporciones y digamos a los ratios de fachada lo que los promotores y los científicos utilizan para calcular cuál es el efecto que tiene la piel por metro cúbico de espacio contenido en el edificio entonces hay una teoría que en la que hay cuatro tipos el flat horizontal flat vertical cubic y vertical a los que se pueden adscribir determinadas tipologías arquitectónicas y en las que se intenta clasificar o reclasificar las tipologías arquitectónicas simplemente en base a las proporciones del volumen esta es la investigación que dura como tres años o así yo creo que entre el 2000 del 2008 y el 2011 desarrollo ese trabajo en Princeton y luego hay una segunda parte que es que tiene lugar en el empieza en el 2012 y que tiene una continuación pero también un cambio en la orientación como resultado de la invitación de Ren Kuljas para participar en la Bienal de Vienesia del 2014 sobre el tema de la fachada no de la envolvente sino de la fachada el encargo que yo tengo es más digamos antiguo que el que yo estaba porque básicamente la idea de la envolvente es que los edificios cada vez son más o sea las cubiertas cada vez se parecen más a las fachadas y por lo tanto hay que empezar a pensar en la volumetría del edificio y en una cierta homogeneidad de la condición de límite tanto en la cubierta como en la fachada y entonces a partir de la invitación de Ren empiezo a pensar en otra serie de cosas que tienen más que ver con la materialización de la envolvente o sea el primer análisis es casi tipológico el segundo y el segundo análisis es mucho más relacionado con la materia y parte de una idea que propone Ren como generador del concepto central de la bienal que es que antiguamente cada lugar tenía una arquitectura distintiva que se relacionaba de una forma específica con un clima y con unas posibilidades de obtención de materiales y de técnicas de trabajar con esos materiales y de repente todos los edificios son así en todo el mundo es como una especie de globalización de las técnicas arquitectónicas que está en yo creo que en el origen de esta segunda visión que es la que voy a contar hoy en la que tecnologías pues como los SIP Panels o el CalSIP o el Tyvek o el Styrofoam de repente se convierten en los materiales que construyen el 90% de los edificios del mundo ya independientemente de si estás en Tailandia o estás en Alaska entonces el proyecto de la de la de la envolvente para la bienal se plantea como una como un análisis de la evolución de las de las tecnologías de la envolvente que nos han permitido llegar a hacer cosas como esta y que fundamentalmente empiezan es una es una especie de análisis histórico que empieza aproximadamente a principios del siglo XX pero bueno hay como variaciones hay cosas que empiezan que empiezan antes y el y el detonante de todas de la de repente la concentración sobre el detalle de cómo se llega a construir la la envolvente viene porque en esa investigación que empiezo a hacer en ese momento sobre sobre las técnicas de construcción de de las envolventes pues me dan estas fotos de Permastilisa que es una empresa multinacional que construye fachadas en todo el mundo donde donde porque yo quería quería exhibir piezas de edificios en la en la bienal entonces empezamos a pedir a distintas empresas si podían y una de ellas era Permastilisa si tenían mock-ups si tenían este tipo de pruebas hechas antes de construir el edificio efectivamente había una serie de mock-ups que empezamos a recolectar y lo que lo que era muy interesante era que veíamos estos estas piezas estos mock-ups de distintos edificios que son más o menos reconocibles construidos en las últimas décadas en todo el mundo y nos parecía que las fotos de la izquierda las fotos del detalle eran muchísimo más interesantes que los edificios que aparecían en las fotos de la derecha y eso era de alguna manera nos hizo sospechar que aquí había algo interesante había en las fotos de la derecha teníamos arquitecturas totalmente banales o casi totalmente banales tampoco y en las fotos de la izquierda teníamos unos artefactos que tenían un nivel de sofisticación considerable y yo creo que de diseño o sea que cuando mirábamos esas partes eran mucho más sofisticadas que los todos que componían entonces eso nos llevó a pensar por qué pasaba esto entonces empezamos a pensar cómo pensamos los arquitectos las envolventes y el ejemplo que siempre pongo cuando cuento esto es el de este por ejemplo el Seagram Building un dibujo de arquitecto quinta esencial en el que hay estas líneas verticales que explican los montantes de la fachada y que explican y bueno el dibujo explica una determinada composición de la de la fachada pero realmente lo que estábamos viendo en esas fotos de Permastilisa era que detrás de esas dos líneas verticales repetidas con las que los arquitectos componíamos la arquitectura hasta entonces hay un mundo de complejidad fascinante que es el mundo del montante en el que se gestionan los los tránsitos de las transmisiones de energía las transmisiones de de agua de la la entrada de agua la ventilación o sea empezamos a pensar que ahí en esos en ese punto de de convergencia entre distintos materiales de ensamblaje entre distintos materiales se están dirimiendo cosas que que tienen unas implicaciones ecológicas importantísimas y entonces eso fue cuando de alguna manera tuvimos esa revelación de que era muchísimo más interesante y mucho más relevante de cara al mundo exterior a la disciplina trabajar en el detalle y pensar en el detalle no desde un punto de vista y esto yo creo que es importante explicarlo la forma en la que estamos mirando el detalle no es la forma en la que Mies miraba el detalle o en la que Kenneth Frampton miraba el detalle eso es la tectónica del detalle en el fondo todo el proyecto de la de la envolvente es esa tectónico es tectónico porque porque la arquitectura es tectónica pero los parámetros que 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 determinan el proyecto tienen mucho más que ver con la gestión de 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 ecologías económicas climáticas medioambientales que se producen en esos en esos detalles de ensamblaje de la de la fachada entonces el libro bueno el proyecto que hicimos para para la Bienal se basó en lo que voy a explicar hoy que son básicamente una identificación de lo que llamamos assemblages que obviamente es una palabra de cuño de leuciano que no como se llama como lo traducen assemblages ensamblajes creo que no se llama agenciamientos agenciamientos es como como lo han traducido en el fondo yo creo que desde el punto de vista arquitectónico se traduce mejor como ensamblajes porque es más como de poner cosas juntas pero lo que el proyecto de la Bienal consistió en intentar identificar 12 especies de ensamblajes de envolventes que básicamente cubren el rango de todas las posibles especies de envolventes en las que normalmente operamos los arquitectos contemporáneos entonces lo que hicimos fue había 12 ahora bueno ya luego cuento un poco porque esto es un proceso en el que vamos aprendiendo cada vez más sobre el tema y este es el estado en el que estaba en la Bienal que creo que es un estado todavía importante interesante que se continúa pero ahora hay solamente nueve nueve formas de ensamblaje aunque la clase que voy a hacer hoy voy a voy a voy a hacerla como en base a esas a esas 12 y luego os explicaré por qué pero básicamente la idea era estudiar cada uno de esos ensamblajes y ver cómo se habían ido relacionando con determinados momentos críticos a lo largo de ese periodo del siglo XX que es básicamente en el que empiezan a funcionar las tecnologías de la envolvente con las que con las que trabajamos hoy en día entonces están pues las guerras las crisis económicas la crisis del petróleo las crisis energéticas de alguna manera lo que intentamos es ver cómo los los ensamblajes cada una de esas especies sobrevive al medio ambiente y entonces lo que vemos es que en determinados momentos hay ensamblajes que se convierten en 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 predadores predominantes y hay ensamblajes que se extinguen por ejemplo el asbesto el asbesto sí el asbesto es no es un ensamblaje es un material hay que hay que diferenciar muy claramente en este momento entre lo que es pensar en materiales y en ensamblajes la arquitectura las las formas de la disciplina tectónica tradicional se basaban fundamentalmente en materiales construcción en ladrillo construcción en piedra construcción en acero y cristal los ensamblajes se se son una 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 reunión de materiales distintos funcionan y evolucionan mucho más rápidamente que los materiales porque el vidrio ha evolucionado mucho el acero ha evolucionado menos el ladrillo no ha evolucionado casi nada o sea los materiales casi no evolucionan lo que estamos intentando hacer aquí es una especie como de teoría evolucionaria de la envolvente estamos tratando los ensamblajes como si fuesen especies animales que están reaccionando a un medio ambiente que va cambiando y va cambiando cuando hay una guerra cuando hay una crisis cuando hay que son digamos las las líneas que van apareciendo horizontalmente ahí íbamos marcando en el mapa entonces veíamos cuando por ejemplo los los ensamblajes que tienen que ver con el aislamiento que ya no ya no es un ensamblaje era un ensamblaje en la en la versión de la bienal ya no es un ensamblaje porque ahora tenemos otra forma de clasificar que ahora que ahora os explicaré pero básicamente la 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 idea era intentar ver cuando intentar entender por qué en determinados momentos de la historia de la arquitectura reciente hay edificios más transparentes o menos transparentes por ejemplo en Chicago en los años antes del final de siglo había edificios se construyeron edificios como el Reliance Building que que son más transparentes que el Lever House aunque no lo parezcan si se mide la cantidad de vidrio por unidad de fachada el fenestration ratio el ratio de fenestración es más alto en el Reliance Building que en que en el Lever House curiosamente después de la exposición de Chicago del 93 los edificios de repente en Chicago mismo se convierten en mucho más opacos empiezan a los mismos arquitectos Barnham Root toda la gente que había estado trabajando en el periodo histórico de Chicago empiezan a hacer edificios con ventanas más pequeñas ¿por qué ocurre esto? ¿alguien sabe por qué ocurre esto? Ocurre porque ocurren dos cosas al mismo tiempo la exposición de Chicago Gideon tiene la teoría o Gideon explica por qué ocurre esto es el primero que intenta explicarlo porque parece una especie de retroceso los edificios eran más transparentes de repente se convierten en más opacos entonces Gideon dice no es que en la exposición universal de Chicago el estilo que se adoptó fue un estilo de arquitectura neoclásica entonces el estudio de arquitectura neoclásica después se contagió a los arquitectos y a partir de ese momento los arquitectos dejaron de experimentar con hacer edificios cada vez más transparentes y empezaron a volver a hacer arquitecturas neoclásicas esa es la explicación estilística que nosotros rechazamos la razón por la que los edificios se hicieron más opacos fueron dobles y no tengo el mapa por aquí no sé si luego depende del tiempo que tenemos puedo sacar otras presentaciones que tengo y explicarlo con hard data pero hay una curva que se traza perfectamente el precio de la electricidad empieza a bajar porque se hace cada vez más accesible el suministro eléctrico en las ciudades se hace cada vez más accesible con lo cual el suministro eléctrico es barato y al mismo tiempo el precio de fabricación del vidrio o sea los primeros que empiezan a fabricar el vidrio en Chicago es PPG Princeton Plate Glass Corporation que están localizados en una zona en Indiana muy cerca de Chicago en la que de repente a finales del 19 se descubre una bolsa de gas enorme entonces todos los fabricantes de vidrio se colocan allí se colocan en Indiana PPG se coloca en Indiana entonces es capaz de surtir a un precio muy barato de vidrio a Chicago y en un momento en el que la luz eléctrica todavía no es no es viable o sea los edificios para oficinas necesitan luz para que la gente pueda trabajar entonces básicamente lo que los edificios empiezan a hacerse más transparentes porque cuanto más transparentes más horas de trabajo mejor rendimiento de los de los de los trabajadores en esos nuevos edificios entonces hay una curva perfecta que se cruza en el más o menos en el 1900 en el que el precio de la electricidad y el precio de el precio entonces la bolsa de gas se consume la bolsa de gas de Indiana se agota con lo cual el precio del vidrio empieza a subir en el en el 1900 ahí es el momento en el que en el que de repente los arquitectos que no somos inmunes a lo que está pasando por ahí a pesar de que lo pretendamos se dan cuenta de que de que los clientes les importa un rábano tener más ventanas porque ahora ya encienden la luz eléctrica y tienen luz para para sus trabajadores mientras que en Chicago hace bastante frío entonces es mucho mejor tener un un muro más 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 gordo más sólido más aislante y entonces de repente ahí se produce un cambio de arquitectura ese tipo de ese tipo de de reacciones de la arquitectura a a otras ecologías ecologías de las bolsas de gas en Indiana del precio de la electricidad y la capacidad de producir electricidad de la concentración de trabajo en las en las ciudades son las que nos interesa explicar y las que explicamos en el en el en el libro el libro ahora mismo se ha se ha reclasificado o sea la parte en la con la que empezábamos que es más o menos la que os voy a contar después brevemente es la parte de los que veis abajo que diríamos diríamos que lo que estamos haciendo con en el libro es iniciar una especie de ciencia natural de las envolventes arquitectónicas como si las envolventes arquitectónicas fueran los edificios fueran especímenes las los ensamblajes fueran especies los assemblajes fueran especies y esas especies fueran variando fueran desarrollándose en relación con con un con unos medios que van cambiando y que van cambiando climáticamente y van cambiando también políticamente y técnicamente entonces ahora mismo tenemos cuatro formas de análisis casi como si fuéramos paleontólogos de esta nueva ciencia de las de las envolventes tenemos una clasificación funcional en la que básicamente lo que analizamos en el libro es la la historia de la transparencia la historia de la de la impermeabilización la historia de la del 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 air tightness de la del aislamiento del aire que luego ya es es interesantísimo de la del aislamiento térmico y de las economías de del digamos de la logística de construir una una envolvente después hay una clasificación elemental en la que cogemos tres elementos que se repiten en 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 muchas de estas de estas especies o de estos assemblages de los envelopes que son los los montantes las juntas y las membranas como tres elementos que operan es como si si fuéramos siempre en el prólogo nos referimos a a la a la a la discusión entre 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 Geoffrey Saint-Hilaire y Cuvier sobre la clasificación de las especies animales en el en el siglo XIX el plano de consistencia el el plan de consistencia que es es decir una una especie hay no sé si conocéis esta este debate pero básicamente Geoffrey Saint-Hilaire era el el enciclopédico el que el que dividía las las especies en distintas categorías mientras que Cuvier tenía una una teoría de que de que las especies iban se desarrollaban todas a partir de una única especie que se iba que se iba formando se iba plegando y se iba modificando y iba adoptando distintas formas dependiendo de la o sea había una especie de plan de consistencia de todas las especies en una única especie como una especie de ur especie entonces los elementos digamos serían las partes de las especies y entonces los analizamos por separado pero también pensando que hay una consistencia que hay una relación de consistencia entre la parte y el todo como decía Cuvier cuando miras el brazo de un reptil sabes cómo es el animal sabes cuánto pesaba sabes cómo andaba por la morfología que tiene esa pieza entonces hacemos una pequeña historia de los montantes una pequeña historia de las juntas y una pequeña historia de las membranas como tres elementos constituyentes de la envolvente después hay un subcapítulo de organización de la envolvente y básicamente hay dos formas de organización de una envolvente contemporánea atectónica no es atectónica exactamente pero digamos que serían los tipos de organización de envolventes que no se hacen por apilamiento que es como se habían construido las envolventes tradicionales en las que se basa la disciplina clásica de la arquitectura las tectónicas de los muros contemporáneos son tectónicas ocultas son tectónicas de capas no horizontales gravitatorias sino verticales de capas que impermeabilizan de capas que paran el vapor de capas que aíslan que no las vemos están ocultas pero que están ahí entonces hay una lógica de una especie de tectónica vertical oculta vertical geology of hidden tectonics es como se llama la parte de layered organization y luego hay otra que es la panelización la eficacia la necesaria eficacia de construir esas envolventes con unidades que son mucho mayores y mucho más grandes y mucho más prefabricadas y más sofisticadas que las que componían las envolventes tradicionales y luego ya pasamos a lo que han quedado los nueve assemblages que han quedado que hoy no los voy a explicar así porque de alguna manera los que se han movido se han movido fundamentalmente al análisis funcional de esos assemblages o sea por ejemplo insulated assemblages ya no es insulated assemblages es el problema del aislamiento el problema del aislamiento es transversal a esos assemblages a esas especies en las que hemos clasificado estos animales nuevos que son las fachadas contemporáneas bueno esto básicamente lo que viene a intentar es introducir o ser capaces de ver como decía ser capaces de salirnos de la trampa tectónica como el lugar inevitable al que todos los arquitectos que están interesados en el detalle tienen que ir yo creo que la tectónica es muy poco interesante el detalle es muy interesante la tectónica es muy poco interesante yo creo que hay como dos enemigos uno es la fenomenología y otro es la tectónica dos enemigos de este proyecto la fenomenología como el ver que las envolventes hacen determinados efectos visuales que también es el otro la otra tendencia que la gente que está interesada los arquitectos que han estado tradicionalmente interesados en la materialización del edificio han usurpado yo creo esa idea del detalle aquí lo que estamos intentando es salirnos de la fenomenología y de la tectónica como determinantes del detalle y en cambio abrir el detalle a ecologías energéticas por ejemplo cuál es la energía embebida que hay en los materiales cuál es la capacidad de aislamiento cuál es la transparencia etcétera etcétera cuestiones políticas o sea ver a Nixon y a Khrushchev discutiendo sobre una cocina me parece que es un momento importantísimo de la arquitectura del siglo del siglo XX de la misma manera que es el hecho de que Khrushchev diseñase las Khrushchev que como sabéis están demoliendo ahora sistemáticamente y hiciese un programa que estaba absolutamente ligado a sus ideales políticos y que estaba relacionado con un material y con una tecnología que era la del hormigón prefabricado que intentaba reconvertir toda la incluso toda la ecología productiva de la arquitectura de la Unión Soviética a través de estos prototipos de construcción o la reconversión de la industria armamentística americana y alemana o sea hoy si miráis de donde sale Kaiser Aluminum o si miráis de donde sale Robertson salen de las plantas de producción de aluminio que se formaron para la segunda guerra mundial en Alemania y en Estados Unidos y que tuvieron que reconvertirse después de la guerra y que hicieron que la tecnología de producir edificios cambiase radicalmente las tolerancias que se estaban utilizando en la industria de la construcción en Estados Unidos después de la guerra disminuyeron en 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 veces o sea las tolerancias se redujeron en 10 veces cuando la industria armamentística empezó a a desplazarse y a tomar a reconvertirse a la industria de la de la construcción los concept house hay materiales que son enteramente nuevos la la silicona por ejemplo es un material también desarrollado para 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 aislar los cables para que los aviones pudieran volar a gran altitud y después se convierte en el material con el que se construyen las 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 fachadas todas las las fobias los miedos despertados por la guerra química después de la guerra de la primera guerra mundial y el pensar que que los edificios tal tal como las máscaras de gas debían de aislarnos de un aire exterior que eran que era dañino que estaba contaminado que podía estar envenenado por el enemigo esta idea como que le llamamos de airtight mentality la mentalidad airtight que no sé cómo se podría decir pero es como sellada es una mentalidad conservadora que se puede palpar cuando se leen las historias por ejemplo de cómo vivían los habitantes de Levittown o de los habitantes de en América de las de las expansiones urbanas americanas después de la de la segunda guerra mundial la guerra fría la el space race los astronautas los niños burbuja toda esa idea de que de que la envolvente es una envolvente sellada que dentro está manejada por un aparato de aire acondicionado y que tiene que ser lo más estanca posible mentalidad estanca sería la la traducción a airtight mentality es una especie de de forma de vida de forma de pensar que que existe en el público y que se materializa muy claramente en las tecnologías de construcción de la de la envolvente el hecho de que de que haya materiales nuevos que antes no existían el styrofoam no existe hasta hasta los años 50 ahora está por todas partes en las vestos hay esta esta visión digamos adaptacionista o evolucionista de las especies de las envolventes tiene que ver también y cuando lo veis en las en esa especie de grafos veis que hay algunas especies que de repente se desarrollan mucho y luego se mueren por ejemplo el asbestos el asbestos es una especie o no es una especie es un material pero un material que se utilizó en muchos ensamblajes de fachada en los años en los años 60 y en los años 70 en Estados Unidos que hoy ya no existe porque es es venenoso es tóxico cosas como el el sick building syndrome que que de alguna manera hizo puso en crisis todo el modelo eh eh aislacionista eh como decía airtight estanco de de ideología del edificio estanco de la envolvente estanca que se había promovido eh después de la de la segunda guerra mundial eh entra en en una crisis brutal eh en los en los años 60 porque se demuestra que los edificios absolutamente sellados eh producen enfermedades y eso empieza a cambiar la forma en la que los las envolventes se se diseñan el aire es un es un caso fantástico ¿no? porque es el el pensar que la la envolvente del edificio es una burbuja y es una burbuja que nosotros podemos los arquitectos podemos decidir cuánto se abre cuán cuán permeable es esta burbuja no solamente a la luz o a la temperatura sino también al aire que respiramos ¿cuánto respira su edificio? eh pues había en determinadas épocas no respiraban no respiraban ahora el aire se convierte de repente en un elemento cargado políticamente en uno de los elementos más cargados políticamente porque hay polución que pasa de China por ejemplo a Corea que prácticamente justificaría un ataque militar porque hay si pudiéramos medir y eso es una cosa que hablábamos antes de entrar aquí yo no sé por qué no hay nadie que mide la cantidad de muertes por polución atmosférica y que y que las las traza por ejemplo en el caso de Corea si computasen la cantidad de muertos producidos por polución que viene de China en Seúl pues probablemente tendrían que tirar un misil o algo o sea ese tipo de cosas me parece que son que son epidemias polución aislamiento el consumo energético emisiones de carbono estos son algunos de los gráficos que o sea en los años 70 como 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 va subiendo el precio del del crudo dependiendo de los eventos políticos y como esos esos mismos precios del crudo hacen que la industria por ejemplo del aislamiento se quede sin existencias en un determinado momento en los años en los años 40 porque no hay suficiente producción para la cantidad de gente que quiere aislar los los edificios o qué es lo que va a pasar con con el con el paris agreement o sea todo este tipo esto también lo contaba lo contaba ayer es una cosa que a mí me fascina como como esas nuevas esos nuevos requerimientos de aislamiento en las envolventes producen una estética que que es en principio feísima a todo el mundo nos nos repele esta gordura esta grosería de 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 carpinterías de aluminio pero pero de hecho puede que en el futuro no podamos poner más que carpinterías de plástico ya el aluminio a no ser que que se haga un un debridging que no sé cómo se traduce como un de como quitar el puente térmico dentro del 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 perfil pues ya prácticamente está fuera de norma porque no da los 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 que son requeridos por por las normas nuevas formas de de mirar de mirar la 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 envolvente que antes no veíamos ahora podemos ver un edificio así facilísimamente con una cámara óptica que podemos instalar en el móvil esto antes no lo podíamos ver ahora sí ahora digamos puede que haya otras formas de ver los edificios que tengamos que empezar a pensar dentro de de la arquitectura cómo han cómo han cómo han influido también los avances técnicos cuando se se construye Pilkington patenta el float glass en el año 59 me parece esta es la sí 59 ahora todo el el vidrio que se produce es float glass vidrio vidrio flotado porque porque reduce muchísimo las tolerancias y permite toda una serie de 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 tecnologías de 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 fritting y de spader coating y de y de cosas que podemos hacer con el vidrio que antes del año 59 no las podíamos hacer ahora sí las podemos hacer qué implicaciones tiene eso para la 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 arquitectura y en esta historia también nos hemos encontrado de repente con grandes héroes y con grandes villanos que no conocíamos en la historia de la arquitectura o los conocíamos muy poco a lo mejor algunos conocéis a Pietro Belusky probablemente la mayoría no o a Albert Kahn pero seguramente no conocíais a 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 que que son son como unos unos yo les llamo assemblers son gente que en su momento tenía una capacidad tremenda de entender todas esas ecologías que construían un edificio y que eran capaces de sintetizarlas en una en una especie entonces eran como inventores de especies que yo creo son muchísimo más importantes que Mies y Le Corbusier en términos de del efecto real que produjeron o sea el 90% de los edificios se hacían como estos señores decían no como como Mies decía yo creo que o sea lo digo también polémicamente pero me parece que es importante eh eh saber que existían estos estos héroes y estos villanos que antes no los no los conocíamos eh temas por ejemplo como la la el pressure equalization que no sé cómo se traduce al castellano ecualización de presión en la en la fachada que ahora eh después de que de que de que esa esa idea de la fachada estanca muere se convierte en el en el en el proceso eh eh predador el que el que se está comiendo el mercado el que se está comiendo el 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 mercado y el y el entorno el el environment o sea o como las especies por ejemplo como las barreras de vapor se colocan en sitios distintos dependiendo del clima o por ejemplo esto era esto es también parte de la investigación del libro es una es una historia del del montante en el que lo que podéis ver es como los montantes eh en principio eh se se manifestaban sobre todo se manifestaban en los años en los años eh eh cincuenta bueno se manifiestan con Gropius que quiere que el montante que el edificio sea una máquina industrial una cosa en la que una cosa que está producida con perfiles industriales que están en la en la fachada y como de repente en los años eh en los años eh setenta cuando aparece la crisis del petróleo el el malión se convierte en un puente térmico que hay que que hay que absorber dentro del edificio entonces empiezan a aparecer esas moles de vidrio de vidrio reflectante que también refleja la radiación solar porque si no los edificios se calentaban eh los edificios de vidrio se calentaban mucho por una entonces los edificios se convierten en estos monolitos de los años setenta que que no tienen nada más que juntas de de silicona porque los montantes se los ha tragado el edificio ¿no? ¿Cómo esa esos fenómenos que tienen que ver con la crisis del petróleo y con y con toda una serie de 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 problemas eh eh económicos eh empiezan a a interferir con los problemas de representación arquitectónica es básicamente eh lo que lo que intentamos hacer entonces hay hay estas doce eh doce eh doce categorías que son eh y que cada una tiene como una pequeña historia eh la de modern facade currency la la el currency moderno la el curtain wall es una de las de las especies eh la otra se llama es el el hormigón prefabricado que se se titula la historia cada una tiene una narrativa ¿no? que es es de alguna manera nuestra nuestra hipótesis eh sin and redemption el pecado y la redención ¿no? y que realmente yo son historias que me las me las creo son especulativas pero me las me las me las creo es básicamente el hormigón prefabricado si miráis la historia se utiliza para para propósitos artísticos casi puramente artísticos o para ornamentar los edificios por las capacidades de moldeado que que tiene y de repetición y por otra parte se se utiliza en programas sociales como las como las klushovcas y entonces está constantemente entre entre hemos hemos roto la piedra natural la hemos nos hemos atrevido a reconstituirla hemos cometido ese pecado entonces ahora seguimos pecando y seguimos siendo hedonistas y seguimos utilizándolo para para fines ornamentales y superficiales o por el contrario lo reconducimos a tener finalidades más decentes de de reconstruir el el stock de de residencial obrero en la Unión Soviética este es otro otro de los este es uno de los de los que hemos pasado a a performances breathless los los las envolventes estancas o sea la fobia que que nace en la en la guerra mundial y a finales del siglo XIX con con la la polución del aire de las de las ciudades las epidemias el crecimiento la concentración las grandes concentraciones de de población en las en las ciudades que que generan miedo a respirar lo que otros respiran y lo que y lo que otros pueden haber envenenado y como eso después se pasa al al space race y a los astronautas y a los niños burbuja y ahora al SARS e incluso al passive house hay toda una historia de cómo esas esas fobias se manifiestan en las las envolventes de los de los edificios watertight es otro de los que se pasan a a performances porque realmente watertightness o estanqueidad es un problema que que es transversal a todas las las envolventes la la the making of the mask la la construcción de la máscara la que es probablemente la 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 especie predominante hoy en día el rain screen el que no sé cómo se llama la la fachada ventilada o no es exactamente la fachada ventilada pero digamos el hecho de que la fachada que vemos ya no es la fachada que hace el el weatherproofing del edificio sino que es una una piel que protege el weatherproofing de alguna manera la protege de radiaciones solares y produce un un pressure una ecualización de depresión que que hace que el edificio funcione mejor de cara al 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 a la impermeabilización pero que también supone el el pensar que las fachadas ahora son máscaras esta es la la fachada del del guggenheim mientras estaba construyendo lo que hay detrás de la de la fachada otra 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 de los otra de los assemblages que pasa ahora en el libro pasa a ser un performance es el aislamiento como el aislamiento se desarrolla desde el rockwool que es el primer el primer tipo de aislamiento que se empieza a utilizar que se descubre por casualidad en Inglaterra a finales del del 19 en una en una factoría de 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 hierro porque había una especie de lana que se había producido al fundir las piedras de que se utilizaban para para producir el 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 hierro y que se dan cuenta de que aísla de que cuando se y entonces lo empiezan a utilizar realmente el primer aislamiento se empieza a utilizar alrededor de las estufas de de los de los de los hornos de las acerías en Inglaterra y poco a poco va pasando al y se va va entrando en la norma entonces hay un toda una historia que es la que se cuenta aquí de cómo las normas cada vez van siendo más restrictivas y hoy en día no se concibe un edificio sin aislamiento de hecho hoy en día en Europa si construyes un un edificio de viviendas a mí por ejemplo me han pedido 24 centímetros de styrofoam en una fachada de un edificio de vivienda social en Luxemburgo recientemente en los años 30 había muy pocos edificios que estuvieran aislados o sea es una de las historias increíbles que hay cuando se estudia el tema de la envolvente que contamos más como una de las performances esta sí que es una de las de las digamos de las tipologías lo que llamamos Total Vision que en realidad es el nombre de una patente de PPG de Pittsburgh Plate Glass en los años en los años 60 para utilizar vidrio únicamente con silicona estructural o sea la silicona empieza en los años 50 en los años en los años 80 se convierte en en silicona estructural es decir que tiene suficiente resistencia y que dura lo suficiente como para ser considerada como como un elemento permanente de la estructura del edificio entonces la idea de que uno puede construir una envolvente que es enteramente transparente tiene su historia tiene una historia que va de pues de los de los de los invernaderos ingleses y alemanes a finales del siglo XIX que Albert Crosby llama los los instrumentos de colonización bioclimática es decir las potencias europeas que tenían un clima en el que solamente unas pocas especies podían crecer de repente pueden crecer palmeras y pueden crecer un montón de cosas él habla de los invernaderos como como el mecanismo que coloniza el el biotopo de otras de otros lugares estos artefactos son de vidrio el crystal palace la idea de que un edificio puede llegar a ser enteramente transparente Bruno Taut antes de llegar al Apple Shop que evidentemente es la apoteosis del total vision system ese es uno de los de los linajes otro de ellos es el vidrio doble el vidrio doble que le llamamos climate incorporated porque en realidad el vidrio doble lo que hace es incorporar el aire y la atmósfera como un elemento de construcción como un elemento en principio aislante con los castelfenster que se encuentran en Viena y en Centro Europa como las que veis en la foto que son ventanas dobles que utilizan el aire como aislante en latitudes en las que necesitan mucha luz pero no pueden tener muchas ventanas porque las ventanas significan que se enfrían los edificios entonces se inventan los vidrios dobles pero también se inventan los vidrios dobles en la Coruña en España en el norte de España en donde en el siglo XVII empiezan a poner castilletes de popa de los de los navíos que se construían en ferrol o sea cuando se empieza a producir el vidrio en España que se se empieza a producir en la granja en la fábrica real de vidrio en el siglo XVIII de repente los barcos empiezan a adoptar el vidrio como un material que construyen los castilletes de popa entonces eso ocurre cerca de Coruña en ferrol que es donde estaban los astilleros más importantes entonces de repente en Coruña y en ferrol también los habitantes se dan cuenta de que si cogen esas piezas de vidrio enmarcadas que se colocaban en los barcos y las colocan en frente de las fachadas de piedra que existían en la ciudad se produce un efecto que calienta las casas durante el invierno cuando están orientadas al sur la ciudad de repente se convierte en una ciudad de vidrio en el siglo XIX o sea no estamos hablando de entonces como digamos el vidrio doble incorpora y luego hay toda una serie Lee Porter Butler las casas de vidrio doble las fachadas el episodio de Le Corbusier del del mur neutralisant con dos vidrios que están llenos de aire acondicionado que hacen como una especie de buffer y que intenta hacer en el centro Soyuz y en la Cité de Refuge en París o sea como esos esos edificios se engloban en una evolución de un linaje de tecnologías de fachadas de vidrio doble las fachadas tensadas tanto exotensadas o endotensadas ahora endotensadas son las que se hinchan las que producen tensión a base de bombear aire las fachadas de ETFI que el Alliance Building de Herzog de Meuron por ejemplo o tantos otros edificios la utilización de plásticos los plásticos pensad que los plásticos los primeros plásticos aparecen en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial o sea muchas de esas cosas como veréis son transferencias tecnológicas los galeones españoles de vidrio que de repente se convierten en fachadas en la Coruña en el caso de los edificios de plástico por ejemplo las el programa o sea los primeros que sintetizaron plástico fueron como parte de un programa que se llamó The Synthetic Rubber Program el programa de la goma sintética que se inició en Estados Unidos durante la guerra porque las existencias de caucho que necesitaban para hacer barcas de desembarco y todo tipo de cosas estaban agotadas entre los alemanes y los americanos habían comprado todo el caucho del mundo entonces el gobierno americano invirtió un montón de dinero en hacer caucho sintético y eso produjo los primeros plásticos y luego los primeros plásticos empezaron a usar para forrar radares y uno de los tíos que trabajaba forrando radares para el ejército americano Mr. Bird fundó Bird Air que fueron los que empezaron a hacer piscinas inflables y empezaron a utilizar las estructuras inflables para fines civiles todas esas historias de cómo los materiales van evolucionando y cómo esas especies van evolucionando es un poco lo que vamos contando y luego hay tres tres ensamblajes que son las fachadas de media que se remontan a Egipto o al Partenón o sea todos los edificios que tenían digamos elementos lingüísticos embebidos en la materia de la fachada son media facades son facades que no 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 confían en la arquitectura para comunicar un mensaje sino que necesitan literalmente escribir el mensaje en un lenguaje escrito o en un lenguaje pictórico las vidrieras de las catedrales son media media facades pero luego evidentemente las que a nosotros digamos como el yo siempre el capítulo empieza citando a Manuel de Landa cuando dice que hay como tres estadios de la materia la materia geológica la materia biológica y la materia lingüística estas de alguna manera serían las que las que tienen o incorporan esa materia lingüística pero que después es una materia lingüística que se ve implementada a través de toda una serie de tecnologías lumínicas que van desde la lámpara incandescente hasta el LED y la y la y no sé el Lehman Brothers que pasa de ser Lehman Brothers a ser Barclays cuando colapsa en el 2008 porque hay este tipo de tecnologías Greenwashing es otra de las de los assemblages que llamamos de agregación o sea que son materiales que se añaden a la especie pero que no son parte del water tightness sino como del añadido de otras performances lingüísticas en el caso de las comunicativas en el caso de las media media facades en el caso de las fachadas verdes que ahora las podemos hacer o sea hay tecnologías que nos permiten hacer fachadas hidropónicas crecer cosas en vertical etcétera etcétera pues también hay toda una historia que pasa por Stanley Hartwhite que es el primer tipo que inventa la fachada que es un biólogo norteamericano y que es el primero que inventa y patenta la fachada vertical verde hasta Philip Blank hay toda una evolución de gente que trabaja sobre estas fachadas y que es la que y finalmente Control Politics Kinetic Facades las fachadas que incorporan el movimiento que el movimiento siempre ha sido parte de alguna manera de las fachadas porque siempre había contraventanas y puertas que se abrían y se cerraban para controlar el medio ambiente pero que ahora ya ha llegado a un nivel de sofisticación y de automatización o de responsividad que las fachadas kinéticas no tenían antes bueno no sé yo creo que ya esto es básicamente yo creo que es más interesante que lo discutamos o sea puedo enseñaros había traído de cada una de las cosas un poco cuáles son las como los casos fundamentales pero un poco yo creo que ya los he los he contado paso las las diapositivas si queréis así a mano mientras mientras empezamos la discusión muchas gracias aplausos 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 no porque quizás como está como está difícil circular yo propondría que que hagamos las preguntas a pulmón como se diría así que nada tendrán que levantar la voz los que estén más cerca quizás les pasamos al micrófono pero son los que más necesarios bueno muchas gracias Alejandro por la generosísima charla yo tengo varias preguntas pero la verdad es que no me quiero anticipar a ver cuál es el interés de los demás así que salvo que nadie tenga nada para decir en ese caso las hago pero si no prefiero abrir al público por ahora yo tengo una primera pregunta muy interesante la charla y quería preguntarte cómo te imaginabas o si te imaginas algún tipo de manipulación genética específica en estas ecologías que estás planteando o sea cómo sería el accionar específico o el futuro del arquitecto manipulando estas cosas cuando decís que comparás a mí esas reproducciones son menos me pareció muy interesante ese planteo respecto a aquel que hace el detalle y que finalmente genera como nuevas líneas de trabajo o que influye mucho más en la arquitectura de esa forma que en el modo cultural que más acostumbrados estamos y me parece que es toda esta investigación que es súper interesante y que es más recabar algo objetivamente que existe como si fuera objetivo y ajeno un poco si bien claramente no pero me gustaría pensar como que nos digas cómo ves eso yo creo que una de las cosas que ves después de llevar años trabajando en este proyecto una de las cosas que ves es que efectivamente esto es como manipulación genética pura la visión que estamos el análisis que estamos haciendo obviamente está influenciado por las ciencias naturales pero realmente pensamos que estos artefactos funcionan como especies se mezclan todo el tiempo son promiscuos y se mezclan no solamente entre ellos sino que se mezclan con otras industrias o sea una de las cosas que es más interesante ver es como muchas de las cosas que se terminan aplicando en las fachadas de los edificios provienen de la industria militar provienen de la industria química provienen de hay por ejemplo el bueno no sé es que voy a entrar otra vez en detalles no sé si sabes lo que es el EIFS la External Insulated Facade Systems que son estos sistemas de fachada que se convirtieron en predominantes en Estados Unidos en los años 70 hasta el punto de que no sé si era el 15% de los edificios que se hacían en Estados Unidos comerciales se forraban con EIFS es de lo que es el edificio de Michael Graves de Portland esa especie como de aislamiento con STO con una especie de barniz por encima como de aislamiento externo me parece que se llama en castellano pero que es una patente básicamente como esto en un determinado momento se llega a comer el mercado pero realmente esto se había inventado en Alemania para reconstruir los daños de la segunda guerra mundial y había tenido un éxito como mediocre o sea lo habían utilizado en unos cuantos sitios el estio que era el barniz sobre fibra de vidrio que se coloca sobre los aislantes para sellar la impermeabilización que es de lo que está construido Las Vegas por ejemplo está construido todo de EIFS porque es un material que curiosamente en la reconstrucción de Alemania no tiene mucha importancia pero alguien lo patenta como Dryvit en Estados Unidos en los años 70 coincide con el nacimiento del postmoderno coincide con el nacimiento con la crisis del petróleo todo el mundo quiere aislar más los edificios y de repente esta especie que había estado como medio muerta en un determinado entorno se convierte en predadora en otro entorno entonces esa idea como de desplazamiento de lugar porque pasa de Alemania de la posguerra en Alemania a los años 70 en Estados Unidos que es cuando realmente tiene éxito eso es una frase que a mí me gusta mucho de Vanham que la citamos en la introducción que decía a mí no me interesan los primeros me interesan los más o sea el momento que es más interesante no es en el momento en el que alguien se inventa el EIFS el momento que es más interesante es en el momento en el que a alguien se le ocurre que aplicar esa tecnología en esta situación es fantástico y se come el mercado se come el medio se come el entorno se convierte en una especie predadora como hoy son los los rain screens por ejemplo entonces cuando estudias efectivamente cuando hablo de los nuevos héroes de Pietro Belusky que no se sabéis quién es lo cuento porque probablemente hay muchos alumnos que no lo saben Pietro Belusky era un arquitecto americano que vivía en Portland y que hizo un edificio que probablemente no conozcáis pero que es uno de los edificios más importantes del siglo XX que es el Equitable Building que es un edificio de oficinas que es el primer edificio que se hizo con una fachada de aluminio porque se le ocurrió que se hizo se acabó en el año 48 tres años después del final de la Segunda Guerra Mundial y es un edificio en el que o sea Belusky dijo las plantas de aluminio están desesperadas las están vendiendo por dos duros y si utilizamos las plantas que se habían se estaban muriendo de hambre porque ya la guerra se había acabado y no había que producir aviones y si utilizamos esto para hacer fachadas de aluminio entonces hizo el Equitable que yo creo que es el primer edificio de Curtin el primer muro cortina realmente aunque hay gente que dice que es el Lever House pero bueno ahí hay una discusión que es muy sofisticada pero Pietro Belusky hace el Equitable Building y después hace varios edificios interesantes uno de ellos el que rehicieron Liz y Rick para la Juilliard que es un edificio mediocre pero hizo por ejemplo St. Mary en San Francisco St. Mary Church en San Francisco que lo hizo con Nervi trabajó mucho con Nervi pero lo que es interesante de Pietro Belusky es que después de tener más o menos un relativo éxito como arquitecto con el Equitable y hacer experimentos técnicos con la industria le nombran decano del MIT entonces deja la la empresa en Portland y se la vende ¿y sabéis a quién se la vende? a Skidmore o Winston-Berrill Skidmore o Winston-Berrill realmente son los que son capaces de recoger y de implementar todas las tecnologías que Pietro Belusky había estado desarrollando en el Equitable y Skidmore o Winston-Berrill son los que hacen Lever House y los que básicamente perfeccionan el sistema del muro del muro cortina o sea ese tipo de personajes que son como como gente que está metida en el asunto que sabe quién hace qué que pueden relacionar que saben cómo piensan los clientes qué es lo que quieren los clientes qué es lo que producen las fábricas que de repente se les ocurre una idea que tiene mucho más impacto no en la arquitectura no en la disciplina de la arquitectura sino en la construcción en lo que ocurre en la ciudad me interesan me interesan ese tipo de personajes y a mí me gustaría ser uno de ellos o sea yo prefiero prefiero ser Pietro Beluschi o Albert Kahn sobre todo preferiría ser Albert Kahn que hizo dos mil edificios en su vida en el Roosevelt que ser Mies que probablemente se pasó su vida entera sufriendo nombraste dos enemigos externos que tenían la tecnología no la tectónica perdón y la baja me interesaba saber que este tipo de reflexión tiene como un enemigo externo también que es la obsolescencia la obsolescencia porque toda esta idea de performance también lleva a sistemas que hace no sé sobre todo en Europa hace 15 años se usaban y no se puede usar más y en 10 años más se está construyendo ahí y no se va a poder usar una vuelta y ya sabes si había una reflexión con respecto de la idea la propia idea del proyecto es pensar que no hay una tecnología óptima nunca que las tecnologías son como las especies que nacen que se desarrollan en determinados entornos y que pueden desaparecer pueden ser hay algunos que hay un montón digamos para conectarlo también con esta otra idea de la ecología ¿no? hay un montón de energía que se está poniendo en el desarrollo de estos sistemas pero la realidad es que cada vez construimos más y cada vez tenemos más digamos basura de lo que está en el proceso entonces ¿qué pasa con todas esas cosas que están ahí y que hay que volver a cambiar? Bueno hay que volver yo tampoco creo que vayamos a reconstruir las ciudades estaba hablando precisamente esta mañana de esto con un periodista yo no creo que las ciudades vayan a cambiar mucho lo que digamos visualmente sino que habrá como retrofitting tendremos que poner aislamiento tendremos que cambiar las calderas tendremos que pensar en cómo reorganizar el tráfico la base física de la ciudad yo creo que va a seguir estando ahí yo creo que estas cosas estas reflexiones tienen más impacto en fundamentalmente en lo que vayamos vamos a construir de nuevo porque es donde digamos que las especies se van a manifestar lo que podemos hacer ahora es coger edificios y ponerles injertos eso también podría ser interesante cogemos un muro que se construyó de una determinada manera y ahora le ponemos una fachada ventilada o un aislamiento exterior o sea que de alguna manera esas especies también se van comiendo a las otras especies que ya están implementadas a mí de toda esa idea de que las tecnologías son obsolescentes efectivamente son obsolescentes y los animales también y los humanos también y los todos obsolescentes o sea pensar que hemos llegado al sumum es como propio de los malos seguidores de Mies como quedarse en el canon el canon no me interesa nada me interesa esa promiscuidad esa evolución de estas especies que algunas de ellas se mueren y se quedan en el camino y no pasa nada hay otras que siguen funcionando y eso es lo que es interesante quería volver un poco sobre una genealogía transparente que existe sobre hace muchos años el producto de la computadora no tener que ahora sí no tener la necesidad de pensar tanto en la computadora no tener la necesidad de pensar tanto en que el crédito barato lleva la parada de uno adentro te quería agradecer por lo impresionante de la charla hay como demasiado material hay muchísimo más esto es una reducción imagino que sí pero quería apuntar en todo caso y volviendo un poco a esa transparencia generosa del comienzo que también me parecía interesante que apuntaras a que tuvo un momento de reflexión en un ámbito didáctico donde generaciones nuevas planteaban cierto juicio respecto de ese no atender a sin entrar en la si la palabra es política o en todo caso quería incorporar la palabra juicio respecto de todo este impresionante catálogo de transferencias y de alianzas sobre todo científico naturales como veías hoy antes de que generaciones nuevas te plantearan una reflexión obligatoria como veías hoy el estatuto del juicio del juicio o esa reflexión igual quiero repetir la palabra juicio también en relación a ciertos por ejemplo ciertos juicios lo quiero decir también en un sentido estético hay como una así por supuesto estoy de acuerdo en que el mío sufrió toda la vida y me parece que es clara la opción de no sufrimiento en todo caso por supuesto que es un chacarillo lo están diciendo como un preguntado pero en todo caso quería volver al momento de la reflexión dificultosa digamos porque parece que la oferta es tan abundante y la transferencia entre lo científico natural y la elección a mí hay una se me ocurre no sé si no sé si es una respuesta a tu pregunta o es una polémica más que suelto y que estoy estoy en en el proceso de de producir en la como como curador de la bienal de la primera bienal de Seúl en septiembre yo últimamente he estado muy interesado bueno llevo mucho tiempo muy interesado sobre sobre el poshumanismo o sea muchas de las cosas que estoy contando aquí de la respiración y tal pues vienen de la tour vienen de Slaughterdike yo creo que la razón por la que me interesa tanto la tecnología y la naturaleza como los dos referentes es quizá y la razón por la que no me no me preocupa mucho la la obsolescencia y veo y hago como una especie de juicio en el que no no digo si está bien o está mal digo simplemente es is fitted to this environment es es adecuado a este a este medio ¿no? es como que en una o desde esta desde esta posición digamos en el que el juicio lo tomará la tierra o lo tomará el mercado casi casi me interesa más trabajar como en el como el que el que hace esas cosas sin sin juzgarlas a priori y ya eso es digamos es una inercia ¿no? o sea cuando empezaba diciendo que yo había embraced había me había involucrado directamente con todas las ideologías que hoy llamamos neoliberalistas eso es cierto y en esas ideologías y en esa especie de retirada y decir bueno no vamos a decir si esto está bien o está mal todavía porque no lo sabemos pero de repente tenemos aviones y de repente tenemos ordenadores y de repente tenemos móviles y de repente tenemos otras cosas y podemos hacer cosas distintas no sé si me si me me gusta mucho y en esto a lo mejor soy un heredero de REN como es especie de suspensión del juicio de decir bueno no vamos a decir todavía no vamos a decir si esto está bien o está mal vamos a vamos a explorarlo vamos a explorarlo y ver si sobrevive si que estamos obviando el juicio y que porque los adquiridos tenemos que juzgar porque no dejamos que juzgue el público o que juzgue otro es cierto es cierto es cierto y de hecho creo que bajo una máscara de suspensión del juicio se preguntaba sobre la tecnología original que había planteado porque la idea se hacía y creo que en ese momento se hacía elecciones y en ese momento se hacen elecciones sí digamos en esta investigación se hacen elecciones sobre sobre cómo se cómo se cómo se clasifican las las cosas o yo o yo puedo o yo o yo puedo o al hilo de todo lo que he aprendido haciendo esta investigación probablemente puedo juzgar puedo hacer una cosa que antes no podía hacer que es mirar así a simple vista un montante y saber lo que está pasando antes veía aquello y me parecía como si estuviera viendo chino porque no entendía por qué había un rabito aquí de goma y un trocito de metal que salía ahora ya lo sé sé exactamente qué es lo que está pasando y y puedo puedo decirte si un perfil es mejor o peor que otro en relación con un con una serie de de parámetros ese es el tipo de juicio al que me permite llegar esta investigación a mí igual es muy cortita quería preguntarte por qué el interés por la envolvente se lleva hay una investigación que es básicamente histórica y no una investigación tecnológica por ejemplo acerca de cómo lograr tal tipo de envolvente porque para hacer una investigación tecnológica el conocimiento que tendría que tener sería o sea es imposible abarcar esta cantidad de porque soy un arquitecto básicamente o sea no soy un no soy un científico de 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 la gente la gente que trabaja realmente en el desarrollo de esas tecnologías tiene un mundo al que al que al que si yo decidiera dedicarme es como 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 lo decía el ordenador ser 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 manejar un ordenador o ser un arquitecto había que elegir ahora ya ahora no hay que elegir yo creo que no no o sea si te metes en temas de química de cuáles son los baños de de óxidos de metal que tienes que echar en un vidrio para que haya una transparencia de no sé qué cómo se convierte en un low y coating es es infinito o sea es es imposible abarcarlo y me parece que que al final el el rol que yo tengo es el de ser un una síntesis de de todas esas cosas entonces solamente puedo tocar cosas superficialmente cada una de esas cosas en sí misma es es complejísima si yo en ese sentido siendo que que como recogiste este no les digamos te quería preguntar cómo lo evaluabas y o sea parecería que que la cuestión del mercado de las políticas climáticas por ejemplo son como formas de evaluación de por qué sobrevivemos una cosa que otra y la complejidad de eso es más múltiple pero como si fuera si pudieras a lo mejor como especulación más que nada decir cuál es tu inducción evolutiva como cuál sería el fitted o los fitted ones que serían más interesantes o dónde ves tú lugares que son como especialmente lugares donde mirar digamos es que yo no puedes decir the fitted one tienes que decir the fitted one for a particular o sea tienes que tener un environment al que al que reaccionar eso es lo que hago cuando hago proyectos que hoy no he podido contar pero básicamente cuando hago proyectos realmente me planteo cuál es la envolvente que es más adecuada en un determinado sitio por ejemplo ayer enseñaba el proyecto de Cerezales que es un proyecto hecho de madera con un aislamiento que está hecho de serrín con unos montantes que no sé qué o sea porque en aquel en aquel momento o sea un edificio de madera como ese no lo podría haber hecho en otra situación o en otro clima lo tendría que hacer allí yo creo que hay que distinguir entre esto como una investigación y luego tu rol como diseñador o como arquitecto lo que sí que me parece interesante y eso todavía no lo he empezado a hacer o sea creo que sí podrías hacer ¿cómo lo has llamado? Inducción una inducción evolutiva por ejemplo de una determinada tipología por ejemplo ahora que he estado haciendo y lo tengo muy recientemente una fachada en un rascacielos se me ocurren ideas se me ocurren ideas que ahora podría a lo mejor vender a la industria claro eso me interesa eso me interesa eso me interesa no lo he practicado todavía pero pero me gustaría practicarlo me gustaría practicarlo si yo continuando quizás con la pregunta respecto a cómo construye esta especulación me interesaba presentaste al principio un diagrama donde formalmente construía un montón de relaciones a tipos como se llamaba especímenes especies pero después a medida que íbamos avanzando construías un montón de asunciones por ejemplo en relaciones históricas o relaciones geográficas como especímenes que viajan en el tiempo entre Alemania y Portland y quería preguntarte específicamente cómo cómo sistematizás ese conocimiento esas asunciones que construís para que para que el procedimiento que que construye o el conocimiento que construye este este libro no se vuelva después simplemente un un catálogo de como decías de relaciones que tocan superficialmente sino algo que podría trascender la idea de un proyecto que requiere de pensarse como idea y que se establezca en relación a estos diagramas como esa respuesta que le das a Ana respecto a qué harías en el próximo edificio si eso ya no empieza a estar contenido dentro de tus propios de dramas y tu propia investigación como algo o algo que pueda trascender a vos y que pueda verlo o sea volverse algo un procedimiento que alguien pueda empezar a construir estas asociaciones que ya no construyan un detalle desde el desde el autor sino desde la responsabilidad de la ecológica de la ecología como mi pregunta específica sería que cómo cómo sistematizas este conocimiento es que no lo quiero sistematizar es un poco también la pregunta que hace a Julián ¿por qué recurro a la historia en lugar de recurrir a los catálogos o sea hacer una especie de survey de todas las tecnologías estas y presentar un libro en el que hay un el libro este es un libro de tecnología pero no es un manual no es una no es una no es un libro de recetas es un libro que lo que lo que intenta es explicar cómo funcionan estas tecnologías y cuáles son los cuáles son los parámetros que las que las han generado y un poco ayudar a entender que un muro cortina es como es no por casualidad pero 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 el camino para llegar a ese a este elemento ha sido contingente no ha sido como que esta era la tecnología que tenía que ser y es un es una tipología que sigue que sigue cambiando que sigue evolucionando en realidad es un libro mucho más de yo creo que es un libro más de teoría de la arquitectura de una teoría de la arquitectura muy basada sobre la tecnología que un manual de construcción de fachadas y lo último que querría presentar con este libro es cuál es la fachada ideal porque la propia ética del libro va contra esa idea contra la idea de que hay una tecnología que es perfecta que es ideal que es la última que tenemos que aplicar que es un poco el paradigma modernista que dice no es que ya ahora tenemos que hacer las fachadas de vidrio no sé qué porque esto es lo último pues no es lo último va a haber otra cosa después y a lo mejor dentro de cinco años se va al cuerno esto que dices que es lo último porque así ha sido históricamente entonces me interesa mucho explicar históricamente pues cómo cómo se han producido esas transferencias tecnológicas cómo las especies han crecido cómo se han desplazado a otros lugares en los que había un clima más apropiado para crecer y cómo se han muerto esa es la ética digamos evolucionista que está en el centro del libro no sé si esto un poco Sí, sí, no me refería principalmente a estos gráficos que describías donde se cruzaban como momentos y construían como puntos que eran como cambios de sí me refería más a eso no a no podría buscar aquí si tienes interés en verlo pero el gráfico ese pero no sé es un gráfico que que indica simplemente que el precio del 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 gas que se utilizaba por producir el vidrio iba en aumento y por lo tanto el precio del vidrio iba en aumento mientras que el precio de la energía eléctrica iba en disminución y había un momento en el que ya o sea es literalmente es como una X el gráfico es casi como una X hace como tal pero es como una X y eso coincide con el 1900 1893 que es más o menos cuando ocurre el 1893 ocurre la la o sea en realidad eso también es una es una cosa histórica porque en realidad lo que me gusta de eso que encontramos de ese gráfico es que Giedion había mirado el mismo problema y le había dado una solución estilística había dicho no esto era porque a los arquitectos de repente se les ocurrió que había que ser neoclásico pues mire usted no era porque los arquitectos se dieron cuenta de que o los clientes de los arquitectos se dieron cuenta de que el vidrio era caro y que hacía frío en los edificios de vidrio y que la energía eléctrica cada vez era más y que por lo tanto las fachadas tenían que ser más cerradas y que por lo tanto pues había que volver otra vez a usar detalles neoclásicos yo tenía que preguntar una especie de doble pregunta una en realidad se había líneas con con lo que preguntaba Sergio y Ana y creo que algún otro y después César guía a la segunda que es la primera es si esquemáticamente estás construyendo esta historia natural del Enverro si tendés a pretender impulsar más una lógica aceleracionista en el rol del arquitecto que se involucra con esta historia natural o un rol sintetizador y de generar saltos de clase en esto que genere momentos de síntesis y de reducción o de salto porque la primera tiende más al incremento de complejidad en el sentido de la extravagancia o de la redundancia mientras que la segunda tiende más a un incremento de complejidad en el sentido del salto de inteligencia y en ese contexto yo sé que vos dijiste varias cosas al respecto pero poniéndolo en blanco y negro en esas dos lecciones y en ese contexto me preguntabas sobre la relación entre el apetito de complejidad que tiene este trabajo sea cual sea su versión o como no se posicione y lo que ayer hablabas en la charla respecto de el under the radar position como la idea de una práctica que se sitúa en un tono muy bajo muda o con articulaciones muy sutiles y cambios muy pequeños perdona las opciones que me das es trabajar como como un acelerador de diferencia que genera espesores exagerados y exuberantes y ridículos o como un sintetizador que genera nuevas formas más sintéticas sí obviamente me interesa más la segunda o sea yo obviamente también creo en la utilidad del conocimiento o sea creo que cuando sabemos más lo hacemos mejor y creo que este tipo de reflexiones nos pueden ayudar a a tomar decisiones más eficazmente que si no o sea yo ahora mismo sé muchísimo más de lo que sabía hace tres años sobre cuáles son los condicionantes de una fachada muchísimo más ha sido un salto y eso tiene que ver un poco con la segunda pregunta lo del under the radar ayer básicamente lo que estaba diciendo era que no lo he dicho hoy no lo he dicho hoy creo que muy explícitamente pero básicamente está o a lo mejor si lo he dicho ya no me acuerdo al principio como que para mí este trabajo ha sido un descubrimiento de la vuelta al detalle de la vuelta al detalle como una salida a una situación en la que yo creo que hay un cansancio tanto por parte de los arquitectos como por parte de la sociedad de las extravagancias como norma en la arquitectura que yo creo que ya cada vez tienen menos demanda y menos cabida entonces de repente como ir a ir al detalle e intentar hacer una arquitectura que sin necesidad de cambiar radicalmente ni la estructura de la ciudad es también un poco lo que hablábamos de la ciudad sin cambiar las tipologías sin cambiar las formas de arquitectura sin cambiar incluso las tipologías de envolvente como el muro cortina son capaces de introducir pequeñas diferencias que lo cambian todo y que movilizan fuerzas económicas ecológicas que son realmente eficaces y ayer lo planteábamos también en relación con la dificultad que tiene de hacer esto como un arquitecto en práctica porque estas cosas son casi imperceptibles es lo que decía de la arquitectura de atención cercana no es la arquitectura que se ve así a la lengua de decir claro aquellos de Liebeskin y aquellos de Kuljas y aquellos de Foster porque es obvio no me interesa nada eso me interesa la arquitectura que a lo mejor y también ayer enseñaba el edificio este que estamos haciendo en Viena que podría ser de Cisar Peli eso me gusta me gusta que pudiese ser de otro y me gusta que haya una cierta inteligencia que está contenida en una especie de nivel subliminal me interesa ahora mismo me interesa mucho ese tipo de práctica como una alternativa a los otros tipos de práctica que hemos estado promoviendo y en los que hemos estado a lo mejor más o menos involucrados y es interesante que saques el tema de la complejidad porque evidentemente la complejidad también lo hablamos esta mañana en la otra conversación la complejidad estaba muy presente en la primera parte de mi trabajo de mi obra y de otros que estábamos la tuya también estábamos interesados en la complejidad per se como una cosa arquitectónica y yo creo que una de las cosas que más me atraía de mirar los dibujos de los montantes era la complejidad o sea yo creo que ahora lo que ese interés por la complejidad que a lo mejor operaba a escala urbana o a escala programática de repente creo que se puede desarrollar a la escala del detalle y a lo mejor es una especie como de transferencia de esa complejidad a la real complejidad técnica que tienen algunos de estos ensamblajes a ver te escucho muy bajito si en tu crítica a la idea de belleza finita o sea del detalle finito crees que se puede modificar el canon el gusto y si en tal caso al modificar el gusto se puede salvar o al menos dar soluciones a través de la belleza para los problemas que planteas como problemas que nos ocupan y que son riesgos para nosotros y también por otro lado si en tu posicionamiento consideras que te podés parar desde un lugar revolucionario no en el sentido que yo la palabra revolucionario es como alguien que de verdad plantea un cambio al menos en el cambio del ideal por lo menos actuando dentro de la academia por lo menos a través de tus proyectos y de tus proyectos promoviendo si eso también lo discutimos ayer yo y ayer también discutimos un poco sobre la idea de belleza que era un poco también lo que preguntaba esto antes del juicio es una es una cuestión compleja pero yo creo que efectivamente yo creo que lo que los arquitectos podemos hacer mejor y debemos de hacer es cambiar el canon cambiar el canon para 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 adaptar las tecnologías de la arquitectura a otras realidades que son las que tenemos delante de la mesa ahora y no teníamos hace 20 años a lo mejor o lo tenemos más evidentemente ahora delante de la mesa y entonces en ese sentido para mí la belleza es un es un problema tan complejo y tan difícil de definir que a lo mejor lo que lo que a mí me interesa precisamente es la belleza como 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 instrumento y esa belleza yo no no sé si se construye a base de de cánones de o de de referencia a cánones disciplinares ¿no? sino que me parece que que se se puede construir a través de 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 mecanismos otra vez estamos hablando esta mañana de mecanismos populistas se puede construir a base de que de repente el arquitecto de turno Kuhl publica en Instagram que ahora lo que hay que hacer es muros gordos ventanas pequeñas y carpinterías de plástico y de repente se produce una especie de movimiento y todo el mundo se convience y todo el mundo empieza a ver belleza en en las carpinterías de plástico eh eh aislantes o sea me parece que que esos esos mecanismos también forman parte de la de la arquitectura esos mecanismos de de comunicación y de de convertir de repente algo en es como como la pie la 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 una cosa alquímica ¿no? conviertes una mierda de carpintería de 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 plástico en en el sumum de la belleza y del Kuhl o sea eso es lo que los arquitectos buenos son capaces de hacer transformar las percepciones públicas eh sobre sobre cómo se construyen los edificios y me parece que que sería importantísimo que fuéramos capaces de redefinir el valor de belleza de esos elementos y por eso también la cuestión del valor es es muy es muy complicada porque ¿cómo definimos el valor? en base a la historia de la arquitectura que nos ha enseñado que determinadas estructuras tectónicas eran más bellas que otras o determinadas proporciones eran más bellas que otras o o el valor el valor de una cosa la tenemos que definir por ejemplo en términos del U-Value que tienen esas carpinterías y entonces cuando tenemos el valor el U-Value decimos esto es bello porque aísla un montón y por lo tanto tiene que ser bello y que a veces las cosas llegan después la frase belleza es importante si si eso es un poco lo que es un si yo quería salir un poco no sé por qué estamos tan rápidamente hablando de valor belleza cuando digamos hay una investigación como muy gruesa que tiene también como cierto tono de objetividad sobre los que de golpe todas las preguntas reclaman como cuál es tu ética en relación a ciertas cuestiones como ya poniéndose por encima de todo ese conocimiento que en realidad lo acabamos de resolver por lo menos como vos lo planteaste entonces vuelvo como un plano un poco más de objetividad o concreto y te quería preguntar vos hablaste sobre las cubiertas al principio brevemente pero después en el desarrollo de la clase como que no no tocaste tanto el tema y nada es un tema que que a mí me importa en el mismo sentido en el que pareciera como haber razones por las que te importa esta investigación digamos que tiene que ver con cómo se cierran los edificios y con el problema de la verticalidad la horizontalidad también incluso con la vigencia del plano vertical y horizontal después el techo es como si fuera una especie de paliente de las fachadas pero todavía más oculto tanto que pasa toda la charla medio ahí entonces no sé te quería preguntar si en el contexto del libro de esta investigación cómo está como integrado eso o no o si esa parte o qué sí está totalmente integrado porque realmente el libro de lo que habla es de envolventes no de fachadas lo que ocurre es que la mayor parte de las tecnologías que vemos son tecnologías de fachadas porque son las que más han evolucionado de todas maneras el libro parte de la de la hipótesis de que de que las tecnologías de las fachadas y de las cubiertas cada vez son más parecidas eso no es no es del todo cierto el otro día estuve en 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 Estonia que es un sitio donde hace mucho frío y me decían los arquitectos de allí que las las cubiertas tienen un una capa de aislamiento de 50 centímetros en Estonia mientras que las paredes solamente 20 hay variaciones entre el performance de una cubierta y el performance de un pero hay tipologías por ejemplo hay tipologías dentro del libro como la que más que tipologías performances como water tightness porque evidentemente la cubierta tiene de entrada en la arquitectura tradicional la función fundamental de echar el agua afuera puede que entre un poco más frío pero si te entra el agua entonces ya la has cagado o sea el agua el water tightness es la el problema fundamental de la cubierta y entonces curiosamente lo que ocurre en el periodo moderno es que muchas de las tecnologías de water tightness que se habían empezado a utilizar en la cubierta empiezan a descender a la fachada y eso está directamente relacionado con la preponderancia de una serie de ideologías de estanqueidad estanqueidad social política y medioambiental que son las que estaba a las que me estaba refiriendo antes con con leviton con las las membranas la tecnología de las membranas en lugar de la tecnología de las de las juntas o sea todas todas esas cosas tienen que ver con la con la cubierta la cubierta es está está dentro del y hay muchos de estos de estos de estos assemblages de estas de estas especies de de envelope que empiezan en la cubierta por ejemplo el water tightness por ejemplo el todo el 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 standing seam junta alzada las 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 los recubrimientos de junta alzada que son los que utiliza Frank Gehry por ejemplo para hacer todas esas cosas son tecnologías de cubiertas que ahora se ven porque han bajado y eso pasa en en varios en varios de esto en varias de las especies que la cubierta en algunas son son más específicas para la por ejemplo el los el greenwashing las primeras plantaciones reales en edificios se hacían siempre o en cubiertas o en o en elementos más más horizontales ahora lo que vemos es lo contrario o sea empiezan también a bajar a la a la fachada porque hay tecnologías que nos permiten plantar en 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 paredes verticales o sea hay hay están incluidas en el en el trabajo espero que estén bien incluidas porque porque realmente la hipótesis de trabajo es que la cubierta y y la fachada son parte de un de una única cosa en la que una parte es más visible y actúa a lo mejor más como defensa y más como eh entrada de luz y de ventilación y otra actúa más eh como elemento de estanqueidad pero cada vez eh también hay una especie de de hibridación entre las especies de la cubierta y las especies de la fachada hay tecnologías por ejemplo las primeras casas prefabricadas que son las lo que llamaban las tin houses que eran las casas que se hacían en en Inglaterra eh para las colonias para llevarlas a Australia eh y ahí hay el manning house y el no me acuerdo ahora de los de los nombres pero había varias empresas inglesas que empezaron a hacer casas prefabricadas con elementos de 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 lo que llamaban eh galvanized corrugated iron cgi cgi que es una cosa que inventó un ingeniero inglés que ahora mismo tampoco me acuerdo del nombre pero que empezaron a hacer a utilizar ese tipo de tecnologías que eran tecnologías de cubiertas pero que ahora las las utilizaban para para hacer toda la envolvente de la de la casa prefabricada esas son las primeras tecnologías de 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 prefabricación salen más de la cubierta porque la cubierta era el sitio en el que la logística de construcción era más complicada en las paredes podías podías ir subiendo y poniendo un ladrillo detrás de otro en la cubierta tenías como que tirar algo bueno pregunta bueno eh si yo como estos nuevos héroes digamos que sería Beruchi por ejemplo que tienen un tono antivanguardista esta idea un poco que flota de pareciera que hay va en contra digamos del sistema digamos elitista de 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 convalidación o de validación de la arquitectura y bueno cuál sería el rol del arquitecto en ese caso cuál sería el perfil que que imaginás digamos para los estudiantes imaginarse a sí mismos en el futuro el perfil sería o sea yo lo que les recomendaría es que es que fuesen capaces de convertirse en 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 assemblers en personajes en personajes que son capaces de entender esas tecnologías y de y de y de construir algo nuevo con ellas algo realmente nuevo porque realmente yo creo que el problema que veo con con estudiantes sobre todo en Estados Unidos es que es que estos temas no les interesan nada cero eso es una herencia de la del mercado de las empresas corporativas en las que los arquitectos o sea hay unos señores que son los que los que se encargan de estas cosas que están por ahí en el back office haciendo cosas y los arquitectos son los que van y le cuentan al cliente no sé qué película de de y le enseñan unos dibujos maravillosos y tal y cual le seducen al cliente y luego ya lo harán los 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 del back office que son los que saben de esas cosas entonces claro los arquitectos en América se han especializado para nutrir ese mercado a diferencia por ejemplo de lo que ha pasado en Europa donde el arquitecto todavía ha mantenido una cierta integridad un cierto control técnico al mismo tiempo que control estético y a mí yo reivindico la figura del arquitecto como y me parece que la figura del arquitecto que entiende de las dos cosas creo que creo que esa idea del assembler es una quizás es una intensificación de la figura del arquitecto tradicional que ya no trabaja para un cliente único sino que está pensando más allá está entendiendo la industria está entendiendo la cultura está entendiendo la política y yo desde luego para su propia felicidad les recomendaría que se convirtieran en ese tipo de personas en lugar de jueces es el problema del juicio el problema del juicio es muy jodido bueno con esa última palabra te agradezco a los otros y se encuentran a la próxima aplausos 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 aplausos